Más de tu pasapas, no voy a ganar nada, está pa' yo ya de esta Esos labios rojos estará besando, es la de mi vida Esos labios rojos estará besando, es la de mi vida Vuelvo a los negritos, guardan los secretos Vuelvo a que algo niña, vuelvo a besarla Vuelvo a los negritos, guardan los secretos Vuelvo a que algo niña, vuelvo a besarla Si o no corazón Esos son mis lindas, guapas y hermosos chirimotes Vamos un saludo cordial, para todas las mujeres de la Cruz del Cóndor Mis lindas chirimotes, a ti se gusta Esos labios rojos estará besando, es la de mi vida Cuidado Zambito, guardan los secretos Vuelvo a que algo niña, vuelvo a besarla Cuidado Zambito, guardan los secretos Vuelvo a que algo niña, vuelvo a besarla Mamá, tata y guichocos, es la razón que, cucho, guana y guipa Yori, cucha y ña, cañipi, muyoca Mamá, ya la doce, la doca, de alta Yori, cucha y ña, la talla pasada De uno, tío, parcial de Villavicencio Lindo tema Y un saludo cordial para sus tiendas hijas Y tía Aurorita Muy bien, tía Ballardo Qué linda es nuestra chacha A nivel admirado, a nivel mundial En las faldas de Hualeca, Hualeca En las faldas de tu nombre, de Cherimote En las faldas de Hualeca, Hualeca En las faldas de Hualeca, Hualeca Me diste tu nombre, Cabanetito Me diste tu nombre, Cabanetito Verde me conoce, verde fue tu nombre Verde me conoce, verde fue tu nombre El maíz, Cabanita Bonitita calidad Verde me conoce, verde fue tu nombre Verde me conoce, verde fue tu nombre Y tu cariñito, resulto verde Luego tu amorcito, resulto verde Verde me conoce, verde fue tu nombre Y tu cariñito, resulto verde Luego tu amorcito, resulto verde Mañana vas para que me desca Mi cariñito ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias Muy amable, gracias Cabanacone, tierra prostigiosa Tierra andina, orgullo del gol Bellos paisajes, hermosos maizales En la defensa de los cabaneños En la defensa de los cabaneños Su inmenso apú es el huatahual Y su buen canto, la buena mujer Donde agitan bellas patriuanas Después de bailar, proseguimos con la premiación del concurso de talentos La premiación estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Cabanacone Y Autoridad Autónoma del Colca Autocolca Adelante, Jorge Guerra Berredo A seguir trabajando por la nueva alternativa turística Y las rutas de Lampato Llevar nuestras zonas científicas al extranjero No solamente sea Bolivia Puede ser Chile, puede ser Argentina O Brasil De esa manera Muy bien, te hago la entrega de los 300 soles Para que compartas con tus compañeros Gracias Así es Mitá, mitad Para Mujeres Cabana 600 Conforme Es conforme, señor notario Es conforme Muchas felicidades Tienes un premio como el tercer puesto De 200 nuevos soles Y Autocolca Te premia por tu esfuerzo y tu sacrificio Ahí estoy cultivando la música y el canto ¡Muchas gracias Autocolca!